Como ya regresó la moda del sombrero, este pasado fin de semana me fui en busca del mío. Y en mi búsqueda encontré el lugar perfecto. Y ahí estaba el dueño, Mark Mejía. Nosotros hacemos todo para las artistas y para televisión y para películas y todo eso. ¿Y como qué tipo de películas han venido aquí y tú les has hecho el sombrero? Varios. Por decir, trabajamos en la película Indiana Jones, que estaba pasando ahorita mismo. Le hicimos el sombrerito de Shia LaBeouf, que es el que es una motocicleta. Ese sombrerito lo hicimos aquí. Quedando claro que eran los expertos, pusimos manos a la obra para tener un sombrero a la medida. ¿Y esto para qué sirve? Esto es para hacer un bloque especial para que logra la forma de tu cabeza, para que los sombreros quedan perfectos. Pero así empiezan esos sombreros, así empezamos nosotros, con ese material que nosotros hicimos la campana. ¿Y después de ahí qué es lo que hacen? Nosotros pues vamos formando, es todo hecho a mano aquí con vapor. Te lo enseño rapidito para que lo veas rapidito. El proceso es muy largo y meticuloso, así que solo podemos mostrar una probadita de cómo se hace un sombrero. Es toda un arte. Es el proceso más o menos en orden para que lo veas cómo haces un sombrero. Ya terminando algunos diseños, me tocó decidir cuál era el ideal para resaltar mi personalidad. Bueno, pues ya decidí que me llevo el de Indiana Jones. Muchísimas gracias por habernos ayudado, Mike. No, gracias por venir y cuando quieras regresar, my visas y aquí se van a estar esperando con todos. Perfecto. Pues vas a ser tú mi ayudante mientras yo regresamos con ustedes a Los Ángeles en vivo. Mario Perea.